En México no eres bienvenido. Así se lo dejó claro el presidente Andrés Manuel López Obrador a mi ley. Si éste llegase a pisar suelo norteño, no será para una visita oficial, sino como cualquier otro ciudadano que ingresa al país, pero al que no se le permitirá ningún tipo de injerencia. Que no piense mi ley, que podrá llegar a México a insultar al mandatario. Debe cuidarse de no ser etiquetado como persona non grata. Así que el mandatario argentino debe medir muy bien sus palabras para no ser despedazado por AMLO. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande En los pasillos del poder en México resonaban los ecos de una invitación peculiar. La senadora Lili Telles, del partido opositor PAN, había extendido una invitación al presidente argentino Javier Milei para un diálogo político en el seno del Senado mexicano. La senadora, deseosa de que Milei le diga senador, le propone al mandatario argentino que vaya a México a gritar y criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la campaña política de los detractores de AMLO. Pero, lo que para algunos fue un gesto de apertura, para otros se convirtió en un tira y afloja diplomático. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su estilo directo y sus posturas firmes, no tardó en expresar su posición al respecto. En una de sus emblemáticas mañaneras, la prensa no dudó en preguntarle sobre la posibilidad de un encuentro con su homólogo argentino. La respuesta, sin titubeos, resonó en la sala. Eso sí que no. La senadora mexicana entregó la invitación a la encargada de negocios de la Embajada de Argentina en México, Romina Bocacci. Al respecto, López Obrador sostuvo que la mejor política exterior es la interior. Con esto, exhortó a los senadores mexicanos a ocuparse de los problemas internos, dejando claro que Milley no tiene nada que aportarles a los mexicanos. En este sentido, AMLO expresó lo siguiente. Primero, la casa. ¿No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa? Las palabras del presidente dejaron claro que no estaba dispuesto a conceder un encuentro personal con Milley durante el tiempo que le quedaba al frente de la nación mexicana. Sus razones, aunque no las expresó en detalle, se intuía en su tono firme y en las risas, donde claramente se burlaba del presidente argentino. Además, señaló que Telles y la candidata presidencial opositora, José Gálvez, se identifican con el pensamiento conservador de Javier Milley y otros políticos extranjeros, como José María Aznar y Santiago Abascal, además del escritor Mario Vargas Llosa. López Obrador se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de las políticas y posturas de su homólogo Javier Milley y lo ha tachado de facho conservador. Asimismo, ha reprobado la pobreza en la que ha sumergido al pueblo argentín. Para algunos observadores políticos, esta decisión era más que una simple negativa a un encuentro. Era un reflejo de las tensiones políticas y las diferencias ideológicas que habían marcado las relaciones entre México y Argentina en los últimos meses. Desde la llegada de Milley al poder en diciembre, las fricciones entre ambos mandatarios habían sido evidentes. Los insultos de quien ocupa la Casa Rosada contra AMLO era una razón más que obvia para que el presidente mexicano rechazara la presencia de su par argentino. Mientras tanto, en Argentina, la invitación de Telles había generado su propio revuelo. Algunos la interpretaron como un intento de entrometerse en asuntos que no correspondían a México, lo que empeorará mucho más las relaciones entre ambos países. Hace un mes, AMLO denunció la política de robo del presidente argentino Milley. Este enfrentamiento resalta las tensiones económicas y políticas entre ambos gobiernos, producto de los ataques del mandatario argentino a todo aquel que piense diferente. A Milley se le irritó la sangre cuando el presidente mexicano dijo lo siguiente. Nos lavaron el cerebro con el neoliberalismo y ahora que sea de nuevo el fenómeno Milley, a lo mejor la novedad es que el señor es más extravagante, pero el planteamiento es el mismo. AMLO también aprovechó para restregarle a Milley en la cara que México está en un buen momento. En materia económica dijo que no hay riesgo de crisis debido a que está cediendo la inflación. En lo político destacó que no hay polarización y en lo internacional aseguró que todo estará tranquilo. AMLO adelantó que a partir del 1 de marzo ya no tendrá eventos públicos durante algunos meses y tampoco habrá inauguraciones de obras. La razón es que próximamente inician las campañas electorales y por ello solo realizará supervisiones en las obras que se están construyendo, pero sin eventos públicos. Las relaciones entre AMLO y Milley no comenzaron nada bien. El mandatario argentino aprovechó su campaña a las presidenciales para atacar a toda la izquierda de la región, acusando a mandatarios de empobrecer sus países y en ese saco metió a López Obrador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se quedó con los insultos de Milley y lo comparó con personajes como Jorge Rafael Videla, Francisco Franco y Augusto Pinochet, aunque aclaró en su momento que por ahora no tiene previsto romper relaciones diplomáticas. Ante una pregunta de la prensa, AMLO afirmó «Es como si éste estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla». Un reportero le preguntó si compararía a Javier Milley con ellos y el primer mandatario respondió «Tiene ese pensamiento y pintamos nuestra raya con esa política». Igualmente el presidente mexicano no ha ocultado en ningún momento su desagrado por las propuestas de Milley, por lo que declaró lo siguiente «Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista». Milley debe pensarlo dos veces antes de pisar suelo mexicano y no porque AMLO vaya a tener alguna represalia en su contra, sino porque el presidente de México tiene una de las popularidades más altas de la región, lo que podría terminar dejando en ridículo las propuestas sectarias del presidente argentino. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal, el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es «Hasta volvernos encontrar». ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande